¡Hola a todos! Hoy os traigo el tercer paso del easter egg de los rituales Estamos en Shadows of Evil, en Black Ops 3, en el modo Zombies Y es para conseguir el logro del principio y del fin Este sería el tercer paso, o el tercer ritual que vamos a hacer Vamos a conseguir otro objeto y vamos a hacer el tercer ritual Lo que vamos a hacer va a ser venirnos a esta zona de aquí Y nos vamos a ir a una fuente de invocación La mejor puede ser esta, que queda más cercana Nos convertimos en monstruo Y justamente aquí al lado hay un gancho en el que vamos a tirar con el gatillo derecho Nos engancharemos justamente ahí arriba Y golpearemos esta caja, ¿vale? Al golpear la caja pues caerá la pieza Lo que vamos a hacer es, antes de que se nos acabe el tiempo Vamos a ir abajo del todo, ¿vale? Y vamos a golpear una puerta que es la del gimnasio de boxeo Porque ahí será donde vamos a hacer el siguiente ritual, ¿vale? Justamente aquí que llego justísimo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hacemos es Vamos y recogemos lo que es la pieza En este caso es un cinturón de campeón, de boxeo Y bueno, como las anteriores veces Tener cuidado que salen un par de brujos Yo aquí ni me acordé Y me golpearon un par de veces Bueno, es muy fácil, matáis a los dos brujos Lo que pasa que aquí justamente Yo cuando disparé con la escopeta Me cargué también al último zombie Y tuve que pasar otra ronda, ¿vale? Entonces, pasé la ronda Y dejé al último zombie Lo dejé cojo, ¿vale? Y me vine aquí a lo que es el gimnasio de boxeo Simplemente colocamos el cinturón Y colocamos la llave de invocación, ¿vale? Y empezará otro ritual, ¿vale? Como los anteriores Intentar matar a los... A lo que son los brujos Si no los podéis matar Simplemente dar vueltas O intentar dar vueltas Y cuando pase un tiempecillo Pues ya estará el ritual acabado, ¿vale? Pero bueno, si los matáis mejor Porque así los quitan de encima Y bueno, pues como los anteriores rituales Pues el personaje que está ahí flotando en el medio Ahora se convertirá en un gusano Y cogeremos ese gusano, ¿vale? Que será el tercero Y poco más, ¿vale? Ahora en el siguiente Que será el último ya Os enseñaré luego el siguiente paso Lo que tenemos que hacer Así que nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, votad me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!